Posteriormente a lo que son las jornadas de hoy, los días espectaculares, la situación de gerético está complicada. Ayer la Secretaría de Salud de la Municipalidad ha iniciado unisopado a todo el resto del personal, a todos los abuelos. En las últimas horas se ha confirmado, ustedes ya lo deben saber, el fallecimiento de una persona con asintomática, con aislamiento domiciliario. La verdad, yo particularmente no entiendo si estaba asintomática, ¿por qué se suma en la muerte de COVID? ¿O será que porque tenía COVID lo suman en la muerte por COVID? ¿Quedará el estudio y el análisis si realmente el COVID como causa del fallecimiento, sino en realidad, como vos decís, no debería considerarse? A lo mejor lo que tenía COVID muere, ponen el rótulo de muerte con COVID. Esta es una de las cuestiones que seguramente habrá que dilucidar en las próximas horas. Como todos saben, ha habido un texto y un directo y unas idas y vueltas en relación a todo este tema de lo que tiene que ver con la cuestión legal del gerético, el gerético es un gerético privado, pero todos sabemos que la provincia es la que se hace cargo de los temas del COVID. Hemos escuchado ahí algunas declaraciones del abogado. No, no las escuché concretamente, pero escuchamos lo que decía el ministro Calvoso acá. Para que quede claro, el COVID se ha delegado, ha trabajado en la Secretaría de Salud, están trabajando todos en torno al gerético, porque aparte son personas que viven en Cosquín y personal que trabaja aquí y que conviven en Cosquín, evidentemente. Claro, Víctor, no obstante ello, la demanda, por así decirlo, de Cosquín en general, es el hecho de haberse sentido solo frente a semejante situación, ¿no? Un poco lo que Cosquín está reclamando es eso. No, yo, mira, los otros días, actualmente no hablo de eso, al contrario. Digo que en un principio se mandaron todos los sopados, hicieron más de 120 sopados, o sea, hablamos de varias de 100.000 pesos cada uno, esto implica que el COVID fue el que se le dio a disopado. O sea, los dos días, los secretarios de salud, en ningún momento ya se han estado como a la buena de Dios, si quieren. Por lo menos desde la municipalidad no se ha dicho eso. Pero hablamos del geriatrico o del psicogeriatrico, parque, porque recordamos que es un geriatrico privado y del orden psiquiátrico ha dicho eso por ser, pero ahí, lo demás ya no te puedo decir, Dani, ¿eh? ¿Y cómo está la situación a hoy en cantidad, en números y qué tan preocupante es? Porque, bueno, esto lamentablemente lo hemos visto en crecimiento en los últimos días, ¿no? Tenemos hoy 56 casos confirmados activos positivos. De ayer a hoy no hay, eso que sale en el informe de la provincia tiene que ver con los datos que ya se informaron en el día de ayer. No hay, desde ayer a hoy no ha habido nuevos casos positivos, pero hay muchos en el estudio, Dani, evidentemente hay que esperar. Víctor, ¿ha habido traslados? No sé si les consta a ustedes, la falda hoy alberga dos personas de allá. Ha habido el geriatrico salmiento, ha habido uno para el fune, que tenían alguna complicación, pero después de ahí no ha habido más traslados. Víctor, preguntarte eso, el estado general, dejando al margen esto que tendrá que estudiarse, como decíamos recién, de este fallecimiento, ¿cómo es el estado general de la mayoría de los abuelos? Bueno, lo que han dicho acá las autoridades, fundamentalmente de la Secretaría de Salud, es que estaban todos bien asintomáticos, salvo una persona que había tenido un brote, digamos, brote de ser medio psiquiátrico, y el resto estaba en buen estado de estado. Víctor, por último, el sentimiento en la ciudad, la población, y el accionar desde el mismo Ejecutivo, si se incrementaron controles, si no, si todo está normal. Sí, acá, digamos, a ver, ¿cómo cuál es la cohesión? No, ni que ver, va a faltar también la falta después de los brotes, o lo que pasa en Carlos Paz, no Río Cuarto, acá no hay transmisión comunitaria, digamos, todos los brotes que han habido han tenido relación a personas de salud, a clínica, acá hubo un brote por una persona que viva del Rausol, después el brote de la Secretaría de Salmiento, y el brote este del geriatrico, no, no, digamos, no es que no se sepa de dónde viene, entonces la gente como que está un poquito más tranquila, no, 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 no.